Como si fuera el medio de la nada Bo, en serio, no sé, no sé Si estoy bien en la ruta o si en este país va a ser todo así Hay grandes chances de que sea todo así Y de que tenga que elegir un poco mejor las carreteras Y ahora sí dedicarme a las carreteras principales Porque si no, mira lo que es esto, loco Por la moto está todo bien, por manejar está todo bien El tema es que las maletas ya tienen muchos kilómetros Y tienen mucha palo y empiezan a partirse Y voy a perder una maleta, loco Esto es, ah, mirá lo que es Así que no sé, creo que por lo menos quedan 5 kilómetros así Este, espero que sea eso nomás Porque después no sé qué hacer No sé, tengo como 80 kilómetros todavía lo que me quedan 70 y pico kilómetros, pero Vamos a ver, hay que darle, vamos Hay que darle A los que me decían, ah, a esa moto le falta tierrita Tomá la tierrita, acá la tenés, a la tierrita Mirá qué lindo Pensar que cuando yo arranqué el viaje en Perú Le di de estas carreteras hasta aburrirme No sé, en Colombia le di a estas carreteras hasta aburrirme Pero claro, estaba todo bastante más sano, bastante más nuevo, ¿no? Ya tiene un lote de países y de kilómetros encima Pero se la banca Espero ¡Suscríbete! 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 Lindo el lugar, ¿eh? Linda vista, che Bueno, resulta Cómo está pegando el sol Y yo con mi ojo hinchado Todavía se va de a poquito Se va yendo Pero Estoy La abeja me pegó Tremenda piña Resulta que Rod me había recomendado una frontera porque la ruta estaba muy bonita para ese lado pero ¿qué pasó? Llegué hasta ahí y me dice no, esto no es una frontera internacional, tenés que ir hasta tal lado entonces me tengo que volver como 60 kilómetros más o menos para ir hasta una frontera que pueda usar porque es una frontera para uso solo de locales, esa que fui yo que ya me olvidé el nombre así que vamos a intentar entrar a Bosnia, ahora para dar cuenta que me dejen entrar justo me para policía y me dice uy no, pensé que me iba a decir las fronteras están totalmente cerradas y me dice no, hay una que sí podés usar que es tal y así que hacia ahí me dirijo bueno no puedo entrar en Bosnia y Herzegovina porque la moto no la tengo, o sea la carta verde que yo tengo no me incluye la moto aquí, está como prohibida como quien dice me dijeron anda y prueba en otra en otra frontera pero me parece que ya sé lo que voy a hacer yo soy bueno con Corel, no digan nada hola hola ¿cuántos días en el país? ¿no? ¿90? no, no, no ¿cuántos días? días jornada en el país jornada jornada ¿puedo ir? puedo, ya ¿aquí? ya, libre, gracias ya no, no, no ok gracias, buen día buen día jajajajaja Pare a revisar la ruta porque digo, no puede ser, algo mal hay acá, y no, definitivamente hay muy pocas rutas principales, entonces se mueve mucho por rutas secundarias, por caminos secundarios, porque esto no es ni siquiera una ruta, me lo angosto que es esto, y claro, la frontera por donde yo salí, justo hay un lago enfrente, entonces o hay que dar toda la vuelta por la ruta principal, o venirse por estos caminitos y no me di cuenta cuando elegí la ruta por Google, así que, dale, hay que meterle vos. Mirá, son 78 kilómetros, ay no he hecho nada, creo que hice 8 kilómetros recién, son 78 kilómetros y me tira para hacerlo en una hora y 23, así que, vamos. Gracias por ver el video. Asfalto carajo, tengo la bomba aleja, no perdí nada. Ciudad de Mostar de noche, cruzando el famosísimo puente este, de donde se tiran los flacos, que algunos le pasan unos finitos bárbaros a unas piedras que hay por ahí abajo. Estoy en un hostel, llegué hoy de tarde, con un calor bárbaro, salimos con un muchacho del hostel a recorrer un poquito y a comer, super, super turístico esto, yo no pensé que iba a haber tanta gente, es impresionante. Claro, aparte, recuerden que acá la vuelta es fin de semana largo, pero hay gente de todo el mundo, en realidad, de varios países. Y la gente viene a sacar la foto para Instagram, obviamente, pero está bastante lindo el lugar, la verdad que muy, muy bonito. Ay, lo liso que está este piso. Ay, qué patinada, guarra. Me la pegué en el puente de Mostar. Y la verdad es que está esta ciudad. Gracias. Y además. de esta ciudad ha sido reconstruido este era el puente más viejo 1550 y pico o menos se construyó de piedra porque la ciudad en realidad siempre tuvo puentes obviamente está hecha a dos márgenes del río o de madera o alguna forma de pasar o cruzaban caminando bueno desde que empezaron a hacer puentes este es el puente más viejo que obviamente fue reconstruido porque durante la época de la guerra de verdad están contándome de que no quiero nada acá o sea es impresionante casi todo la ciudad está reconstruida ha sido reconstruida no son edificios públicos son edificios privados entonces las familias de a poco han ido juntando el dinero trabajando con el turismo de la mayoría porque el turismo ha ido incrementándose excepto en esta época de coronavirus bueno muchas de las construcciones han sido construidas ha sido terminadas hace unos meses apenas la tradición de saltar desde este puente tiene 400 y pico de años cuando un grupo de muchachos decidió competir entre sí para impresionar a las chicas y diciendo mira qué guapo que soy como salto del puente y sobrevivo algunos algunos sobrevivieron a lo largo del tiempo en realidad bueno y esa tradición es más o menos a los 16 años ya cuando son bastante boluditos en edad digamos adolescentes creciditos pre adultos este es que se la juegan a saltar de acá 24 metros de alto tiene esto hay piedras abajo o sea que tienes que saltar y encima esquivar las piedras cuando caes requiere mucha técnica prácticas en otros lados no se van perfeccionan la técnica en otros lugares en otros puentes y luego vienen y saltan de acá ya que hace pruebas y mea qué guapo que soy como sobrevivir es muy interesante este lugar esta ciudad porque se combinan muchas culturas está bosnia y hercegovina digamos todo toda esta región de los balcanes si bien estuvo apretada por llamarlo de una forma bajo el gobierno de lo que fue yugoslavia digamos hay muchas diferencias hay muchas culturas que se combinan acá lo que primero se ve es por lo menos acá en esta parte en cómo es mostrar el tema de la influencia la gran influencia turca que hay que dejó el imperio otomano verdad muchos años en la región entonces se ven hay muchas mezquitas se escuchan los llamados al rezo al sala también hay iglesias hay católicas no tanto en la ciudad todavía no les he visto pero en la ruta cuando yo venía para llegar llegando para acá vi varias iglesias entonces esto es como que un punto donde se combinan pila de culturas y tenés un poco de la parte de serbia también que llegan hasta acá que están los los este los ortodoxos de ese lado la guerra tuvo bastante que ver con eso no desde el tema de la influencia serbia el tema de su religión te pueden decir que sí o que no es un componente importante es un componente importante bueno pero hoy en día lo que uno ve acá es mucha comida en verdad que de cultura de los musulmanes que quedó del imperio otomano la forma de tomar el café no las cafeterías esas de cobre la forma de trabajar el cobre verdad porque hay mucho cobre acá en la vuelta también es una tradición que dejaron ellos y todavía se sigue trabajando verdad hay mucha artesanía mucha cosa hecha acá de cobre pero es impresionante la variedad que hay y te moves unos kilómetros para el lado de croacia y cambia la cosa se nota que cambia casi toda la ciudad un gran porcentaje ha sido reconstruido después de la guerra de los 90 porque había sido bombardeado atacado digamos fue una línea de fuego bastante ocupada bastante bastante jodida ese puente no el famoso puente viejo lo bombardearon lo bombardeó el ejército croata que pasó los primeros en separarse en liberarse de lo que era la ex su olavia fueron los eslovenos luego croacia se separó se independizó y como se estaba independizando esta parte no para que fuera luego lo que es bolnia ser govina que unir se gobina es el nombre de las regiones en realidad en esa época una vez que larga que digamos que liberaron que quedaron libres no esté de lo que fuera el ejército yugoslago que hicieron bueno ok entre se habían unido digamos entre lo que eran los bosnios y los croatas corrieron el ejército yugoslago pero es como que después empezaron después de eso y ahora quién va a controlar esto lo quiero con lo que vas a controlar bueno no entonces bueno se pelearon entre ellos ahí fue una época muy jodida fue casi un año y poco un año y dos meses una cosa así la ciudad sitiada no llegaban víveres el agua a ración esto fue en el 94 por eso me parece en uno de esos episodios bueno volaron el puente porque era la única el único pasaje que había de un lado para el otro los coratas lo hicieron volar y como le digo la ciudad estaba sitiada solamente se podía mover de noche había francotiradores que no querían ver un solo corbata caminando le pegaban a lo que se moviera estuvo muy muy jodido cantidad de construcciones que se notan todavía los palazos verdad no todo lo que es eso ahí cada huequito de eso es un palazo de la época de los noventa me estuvieron mostrando fotos de cuando por ejemplo ese edificio que está allá bueno te muestran las fotos de antes de digamos de la época de la guerra y después o el durante la época de los bombardeos bombardeo en realidad le daban desde acá nomás con tanques y se ve se ve jodido estaba todo hecho pelota en serio parece mentira que fue en el mismo lugar no le quedaba nada algunos edificios los han dejado como monumento hay unos edificios en la parte más nueva de la ciudad o por lo menos nueva que esto donde se paraban los francotiradores verdad para el tema de ese control que hacían de que no hubiese croatas marcaban las casas donde vivían en realidad donde marcaban las casas donde no vivían pero alguno que fuera digamos de croacia o que fuera croata del pueblo croata o lo bajaban ahí nomás o sea esa era la orden no no podía quedar ninguno a eso era de día la gente se movía de noche de día este no sé si había un horario como era la cuestión pero la orden era de bajar se encuentran finalmente después de la guerra dos amigos uno croata y el otro uno dice no recuerdo la última vez que nos vimos yo tampoco pero probablemente haya sido a través de la mira del rifle esto es un cuento verídico y me lo contó uno de ellos siempre aprecié el país donde me tocó nacer sin caer en un patriotismo ridículo valorarlo y sentirme agradecido es un privilegio conocer en persona lugares donde la vida ha sido realmente difícil me hace valorarlo aún más y hablar con la gente que vivió y sufrió esos tiempos sólo me lleva a amar mucho más nuestra paz y nuestra libertad y